No lo dudes más, si estás buscando un auto nuevo, Puelo es confianza total. Te esperamos en Diagonal Caplaro 1362 o en PueloAutomotores.com En la entrada nos encontramos con un gol en contra y por ahí ellos se agruparon bien atrás y nos costaba entrar y después ya fue pasando los minutos, nos quedamos con un hombre menos y bueno, por suerte en el segundo tiempo pudimos encontrar el empate y después fue un partido de ida y vuelta, siendo un partido de ida y vuelta donde ellos tuvieron chance, nosotros también y donde llegamos a la definición por penales pero fue un partido duro y complicado como se torna en esta época porque sabiendo que el que pierde queda ya fuera de competencia entonces sabemos que los partidos se ponen así a esta altura. Importante meterse con Chicago entre los cuatro mejores magos de la Copa Bariloche teniendo en cuenta lo que fue también el paso por el clasificatorio, ¿no? Sin lugar a dudas, es como todo, los triunfos te alientan a continuar a seguir en la senda, te dan ánimo en el fin de semana más y como decís vos, en una semifinal con más razón todavía así que en ese sentido, sin lugar a dudas, que un paso a semifinal es un puntapié que más para esta parte del año donde vamos a arrancar lo que sería el torneo clausura así que este es un buen aliciente para arrancarlo la última parte del año. ¿Cómo está el plantel? ¿Cómo lo ves? ¿Largo? ¿Corto? ¿Cuál es el objetivo de cara a lo que viene? No, el plantel por suerte no tuvimos tantas bajas tuvimos algunas bajas, caso del arquero, de Oski y algunos chicos más pero por suerte dentro de todo a principios de año logramos afianzar, armar un equipo bastante largo entonces eso nos lleva a que por ahí cuando hay alguna que otra baja podemos recurrir al resto de los chicos sabemos que por ahí cuesta mucho la continuidad de los pibes ya sea por trabajo, por estudio y ese tipo de cosas pero entonces tratamos de siempre mantenerlos ahí cerca cosa que si en algún momento lo podemos necesitar como pasa hoy por hoy, recurrir a ello y bueno, que hagan el esfuerzo para sumarse después, bueno, uno siempre quisiese tener un equipo largo hay veces que se puede, hay veces que no pero con eso es lo que lidiamos acá en el fútbol local que por ahí, como te decía hace un rato que por ahí por problemas laborales, de estudio por ahí los chicos nos pueden abocarse al 100% como quisiesen pero siempre tratando de armar algo como para dar pelea si bien falta todavía para las semifinales no hay fecha, pero bueno, parejas, ¿no? los cuatro equipos sí, tal cual, tal cual, es decir todos los cuatro equipos que llegamos yo calculo que llegamos por méritos propios así que sabemos que a partir de acá yo creo que todos los cuatro que estamos estamos ilusionados en llegar al último partido así que, sin lugar a dudas, los cuatro equipos que quedaron son rivales parejos y duros a vencer